Y la DNCD decomisó 200 frascos de marihuana líquida que sería utilizada para cigarrillos electrónicos en el área de carga del aeropuerto internacional Las Américas. Los frascos con la droga fueron detectados mientras los agentes chequeaban las cargas con la máquina de rayos X en el depósito de una compañía de envíos internacionales. En otro orden fue apresado a un hombre cuando se disponía a viajar vía el ferry del Caribe hacia la isla de Puerto Rico con 39 frascos de fentanilo. El detenido al ser cuestionado alegó que hizo un favor a un mensajero informal para que recibiera y llevara a la vecina isla unos medicamentos supuestamente para tratar el cáncer.